¡Ay, no se preocupen! ¡Siempre estaré cerca! Pues aunque hoy me aleje, yo siempre te veré Eres una luz que brilla en la fría oscuridad ¡Hermosa metáfora! Yo estoy más cerca de lo que jamás pensé ¡Uh! Creo que me quedó muy agudo Lo que siento no lo puedo contener No recuerdo la pelea porque fue Si tengo que arrastrarme yo lo haré Yo me arrastraré Tu puerta golpearé Yo me arrastraré Lo que siento no lo puedo contener Eso no lo puedo contener ¡No! Y así, todo terminó bien Para Horton y para los quien Y para toda la selva Y la cangura también Que esta sea una lección sin afán de regaño Una persona es una persona Sin importar su tamaño Y así, todo lo que la quedó Y así, todo lo que la gente No lo puedo contener Y así, todo lo que imagina Y así, todo lo que se escuchó Y así, todo lo que se escucha